miren aquí ya estoy terminando la vuelta llegué justo aquí no tengo el arco entonces aquí hice 2 y aquí voy a cargar mi gancho y voy a hacer un macizo de tres sacadas ahí queda y así queda bien bueno ahora bien qué bonito se va viendo esta es esta miren es que yo a veces me pierdo en todas las puntadas es esta porque yo la veía diferente a como aparecía en la blusa y entonces encontré que era esta y no la que yo pensaba esa otra va a ser para la parte de atrás de la blusa entonces ahorita hicimos esta ahora vamos haciendo esta se los muestro para que ustedes vean de dónde la saco ahora hacemos otra vez una dos tres cuatro y cinco damos vuelta y aquí volvemos a hacer el macizo otra vez macizos de dos sacadas los tres macizos sobre macizos bien ahora hacemos 2 dos cadenas un punto bajo dos cadenas porque como tenemos cinco pues ahí estarían y de aquí hacemos los los macizos macizos sobre macizos de dos sacadas dos cadenas un punto bajo dos cadenas y el más y los más lo que les quiero decir es que con dos y dos y el punto bajo ahí están los cinco para que no crezca de esa manera si y queda así bueno así nos vamos toda la toda esta lateral de esa manera dos sacadas creo que aquí le hice tres la costumbre y miren aquí terminé la vuelta y entonces busco mi tercer cadena una dos tres y ahí voy a hacer un macizo de tres sacadas para llegar a tener los mismos cinco con lo que subí bien ahora vamos con la siguiente vuelta y vamos otra vez uno dos tres cadenas y aquí vamos a hacer un macizo es decir quedan como si fuese dos miren el el gráfico me marca como dos cadenas pero no me gusta no me da no es que no quiera no me da entonces le voy a poner tres y aquí vamos a poner un macizo un macizo y este macizo también es de dos sacadas tres cadenas y aquí un macizo y aquí un macizo y aquí un macizo con tres sacadas y aquí un macizo y aquí un macizo y aquí un macizo en donde dejamos estos dos cadenas aquí ahí vamos poniendo un macizo dejamos tres cadenas un macizo tres cadenas es que yo si dejaba yo lo hice con dos pero se jalaba se hacía así entonces tuve que hacerlo con tres obviamente este también va igual entonces aquí vamos haciendo tres un macizo de tres sacadas dejando tres cadenas aquí está entonces así nos vamos toda la vuelta haciendo esto está muy fácil el problema aquí no son las puntadas el problema aquí es la asimetría hay muchas detallitos ahorita estamos trabajando con cosas realmente cómodas estamos estamos haciendo hombro entonces no tenemos mucho problema por lo menos hasta este momento en lo que a mí respecta voy bien no he tenido ninguna dudas he tenido algunas dudas en relación a las puntadas a ver si estoy haciendo las puntadas correctas porque estoy más fijándome en la en la figura en en la foto que en el propio gráfico porque el gráfico no es muy claro es decir no como son varias puntadas como que no sabe uno decidir cuál es entonces eso es lo que he tenido dudas pero por lo que respecta a los detalles de la asimetría este voy bien me parece que voy bien espero no tener que estar diciendo lo contrario todavía no hemos terminado la parte de enfrente nos falta todavía ese detalle regreso terminamos la vuelta y ahora hacemos buscamos el 3 o sea la cadena número 3 para ahí hacer el macizo final y ahí quedaron los dos ahí queda esta parte de nuestro hombro que es a ver voy a tratar de mostrarles es esta esta parte vieron esta parte ahí está ahora vamos a hacer tres cadenas en la siguiente vuelta tres cadenas y aquí tenemos el otro macizo también lo vamos haciendo también de tres sacadas y ahora aquí vamos como tenemos tres cadenas vamos haciendo los tres si ustedes hubiesen tomado la decisión porque así les convendría en su hilo haber hecho nada más dos cadenas aquí pues entonces nada más harían tres macizos y no pasarían por el macizo sobre macizo pero yo hice tres cadenas entonces voy haciendo mis tres macizos más el macizo que tengo en la base si por tanto tengo cuatro entonces aquí hago tres es una vuelta de macizos dos tres y aquí macizo sobre macizo y ahí queda para quedar justos no está haciendo aumento no estamos aumentando absolutamente nada este trabajo es realmente para una enlaza si me fueran a preguntar que si se puede hacer con una con cristal yo diría que no a menos que fuera con un hilo no cristal sino un hilo del número 10 para una talla pequeña podría ser y el macizo sobre macizo así toda la vuelta así nos vamos si miren terminé de dar la vuelta con los dos últimos macizos ahí aquí está nuestro hombro ahora ya tenemos toda esta parte yo por lo pronto estoy un poquito nada más con dos vueltas más adelantada en relación a esto vamos a hacer un realce la blusa va así y ahora aquí vamos a hacer empezar a hacer la parte digamos lateral voy a tratar de mostrar para que ustedes vayan comprendiendo paso a paso mire ya tenemos la parte de adelante ahora vamos a empezar a hacer esto no no todavía esta no simplemente se me perdió la perdí sin sin duda la perdí este pero vamos a a buscarla a ver si la encuentro para mostrarles que es esta parte esta partecita es la que vamos a empezar a trabajar que es de donde está la sisa ya tenemos esta ahora vamos por esta ahora vamos a hacer un punto en relieve hacemos dos cadenitas un punto en relieve cargo el gancho voy a hacer un punto bajo pero cargado y como quiero que el realce quede sobre el frente va a depender en qué lado están ustedes en su frente yo estoy en este yo estoy por atrás entonces voy a cargar mi gancho y voy a meterlo así para que quede en relieve este voy a adelantar un poquito meto mi gancho cargado y así y así queda en relieve esta parte si ustedes estuvieran de el otro lado entonces tendrían que jalarlo así para que quedara en relieve de esta parte dependiendo es como van a meter el gancho ya sea por acá en mi caso es así porque quiero que quede en relieve por la parte de enfrente y estoy en este momento por la parte de atrás ahí queda el relieve lo ven entonces vamos haciendo toda la vuelta de esta manera así como queda el relieve bien así se va dependiendo les digo en que lado lado este si está así como yo o si no lo tendrían que hacer así para que les quedara el relieve por la parte de enfrente si ustedes la tuvieran de este lado bien pero haberles explicado debidamente ahora vamos haciendo esta vuelta toda toda macizo sobre macizo o sea todos los macizos los tejemos de esta manera para que quede nuestro relieve justamente así bien he terminado de dar la vuelta y ya el último macizo ya no lo hago con relieve ya hago normal si de dos sacadas bien ahora ya queda esta parte así miren que bonito se ve entonces ahora subimos con tres uno dos tres más uno más son cuatro cargamos el gancho dejamos uno sin hacer y vamos al siguiente ahora si vamos a hacer un macizo de de tres sac sac de tres sac cadena dejamos uno y vamos con con otro es el de cuadritos ya hicimos uno de éste así se acuerdan bueno pues eso mismo vamos a hacer ahora dejamos uno dejamos el otro y qué bonito se ve el relieve así hacemos toda la vuelta toda esta lateral y regresamos seguimos trabajando de un extremo a otro ya hice toda la vuelta con los cuadritos este es el lado de acá de inferior y ésta es nuestro hombro entonces en la última aquí tenía uno y queda el otro entonces aquí hago el último macizo bien subo con tres voy con la siguiente vuelta le damos la vuelta ahora así y ahora vamos a hacer lo que hicimos en otra vuelta que ya hicimos esta se acuerda esta entonces porque una fue de puros macizos los cuadritos y después hicimos la otra ahora aquí vamos a hacer dos macizos en el espacio en este espacio dos macizos así nos vamos toda la vuelta dando esos dos macizos en el espacio que tenemos de una cadena entonces ahí lo hacemos después de esta vuelta vamos a hacer otra vuelta de cuadritos y ya con esa vamos a concluir nuestro hombro bien y ya después empezaremos a formar la sisa bien hay que ir detalle a detalle ya ya vieron que vamos combinando una cantidad de puntadas las puntadas están muy bonitas y están fáciles de hacer quería mostrarles algo porque hace un momento alguien me comentó bueno pero tú ya perdí otra vez o sea de dónde saqué el relieve bueno pues lo saqué de aquí miren aquí está el relieve esta ya es toda la parte de enfrente y por eso aquí tiene este relieve si ustedes lo ven aquí ahí está entonces ahora terminando esta parte ahora nos vamos a ir haciendo wow esta esta otra todavía nos falta toda la espalda ya vieron hay mucho trabajo todavía pero vale la pena es hermoso el hilo estoy encantada trabajando con este hilo dije vamos a ver cómo va funciona bastante bien se acomoda bastante al gancho del número tres este me parece buena idea así que hacemos toda esta vuelta así con los macizos y después hacemos una vuelta más de cuadritos regreso bueno mire ya hice la fila de los macizos y la fila de los cuadritos aquí quedó el relieve para que ustedes vean ahí ya la tenemos completa yo quedé al final del hombro por tanto voy a cortar hilo porque vamos a iniciar miren vamos a hacer la sisa yo medí no solamente los cuadritos sino por centímetros ya ven que normalmente siempre me me gusta basarme en ello y bueno quiero decirles que aquí inicié y entonces dejé 20 centímetros 21 centímetros para darle espacio a la sisa si entonces iniciaremos hasta aquí vamos a tejer solamente un espacio pequeño solamente vamos a ir disminuyendo un punto miren ya ni mi hilo y aquí voy a hacer puros macizos hay que organizarse en relación a como lo que vamos tejiendo este es nuestro frente entonces empezamos de acá si en del otro lado podemos empezar acomodarse a hacerlo que este sea nuestro frente porque ya lo venimos decidiendo desde acá y aquí cuando hicimos el relieve y seguimos con nuestro frente así entonces subo con tres cadenas y voy aquí hacer hice con el que subí y de aquí voy hacer dos vamos a repetir la misma puntada que hemos de cuadritos y de macizos entonces aquí hago dos en cada espacio estoy pisando mi mi hebra lo que puedan resolver de esa manera si no después se oculta la entonces ahí vamos dos puntos altos ahí entonces miren ya llegué a ese espacio hice mis dos en el en el espacio que tengo y voy a hacer uno sobre el punto alto punto alto sobre punto alto porque es el último bien ahora vamos a dar la vuelta ahora vamos a hacer los cuadros y vamos a hacer una disminución entonces me voy me deslizo un punto alto llego aquí a este y subo con tres más uno que es el de distancia dejo uno y voy al siguiente ahí hice mi disminución de un punto alto por cada vuelta vamos a hacer una disminución y después vamos a hacerle vuelta les voy a mostrar cuántas vueltas vamos a hacer para nuestra parte lateral de nuestro dorso ahí está la disminución llegamos hasta acá y regresamos miren este lado ya lo tengo ahí queda la sisa hizo aquí ni si me es vueltas entonces tengo uno dos de puros puntos altos uno dos tres cuatro y cinco y vamos disminuyendo solamente un punto así nos vamos con cinco son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve vueltas yo las marco es la de puros puntos altos que son cinco bien eso es lo que vamos a tener para ya estar listos para iniciar para nuestra próxima miren aquí ya tenemos toda la parte de enfrente queda completamente recta ya la vieron ya tenemos los laterales ya quedaron los hombros no son grandes son pequeños ya vieron poquito y esto lo vamos ajustando cuando vayamos a hacer los terminados del cuello ahí podemos este hacer algo recogiendo puntos no hay problema con eso y entonces esta parte ahora vamos con la parte de atrás que Gracias por ver el video.